Estamos gracias a la invitación de Secader que nos hizo la cordial invitación para poder dar este taller a los compañeros de aquí del municipio para que ellos conozcan y sepan defenderse en caso de alguna eventualidad que les suceda en el trabajo o en la carretera ayudar a algunas personas que sufren accidentes. Entonces de eso se trata, para que ellos aprendan y tengan el conocimiento eficaz para poder ayudar. Hay casos de que, por ejemplo, tú vas a un accidente de tránsito y lo primero es que te mueven a la víctima que ha sufrido el accidente. Entonces evitar ese tipo de situación para poder ayudar a las personas que necesitan. Realmente, buenas personas que han tratado de aprender lo básico para poder ayudar a las personas que necesitan, de verdad. Que es algo básico que le estamos dando nomás, no estamos haciendo solo práctica, nada de teoría para que... Tú sabes que en la práctica se aprende mucho más que dando la teoría, entonces de eso se trata, de que ellos aprendan eficazmente lo que podamos hacer nosotros en Cruz Roja y estamos prestos para ayudar en cualquier cosa que necesiten.